¿Y ustedes? ¿Qué están esperando? ¡Ya! ¿Qué están, qué están caguineando? No, no es tan comercial, es porque estábamos caguineando. Están caguineando, más que caguineando, ¿sabéis qué? En el fondo, eh... Dios castiga, pero no, Pablo. Hay que tener mucho cuidado cuando tú hablas de los demás o criticas los hechos de los demás, porque Dios es tan sabio, tan sabio que todo te lo hace pagar acá. Todo es redondo. Hasta que gana haber estado en la conversación No, 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 que el otro día fui a una comía yo No fui a una comía Y el hijo de una gente conocida Ya Lo echaron de un colegio muy importante Muy importante De un colegio muy prestigioso Muy prestigioso y le dieron la posibilidad de retirarse voluntariamente Si no lo echaban Lo sacaron del colegio Ya Pero es de estas familias que critican los hijos de todo el mundo Que son perfectos Y lo echaron por todos estos motivos Que tú no te puedes imaginar Lo que es la vida Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno Hace algún comentario Sobre lo demás negativo Y sabes que Yo creo que aquí Lo tienen calladito, calladito Pero en este mundo se sabe todo Y que es lo más atroz Que es lo más atroz Los que hemos cometido errores Porque todos hemos cometido errores muchas veces Juzgar La vida es tan redonda que te enseña a andar pisando huevos O sea, creo que Lo que siempre yo le digo a mis amigos Y lo que hemos hablado tantas veces nosotros Andar por la vida pisando huevos No juzgar Porque uno nunca sabe Cuando me va a tocar a mí O a ti O a ti Por eso te digo No hay familias perfectas Mira El hijo menos pensado El problema que le dieron No, es que te mueres Y en comercial esto lo vamos a contar No lo vayas a poder creer Que me han metido No, pero yo ya sabía Lo que pasa es que Yo evito hablar de esas cosas Porque también la encuentro dolorosa Cuando te jactas tanto Es que si una persona se ha jactado De un problema Que en algún minuto uno ha tenido Como diciendo A mí no me va a pasar Cuando tú tienes hijos Tú no sabes Tú no sabes lo que va a pasar Fíjate que ayer vino Y te viene la cosa de vuelta y peor Al que criticó Y lo mejor de eso Que hay un lado positivo por cierto Porque tú Ayer fue una amiga a la casa Que fue mamá muy joven Se quedó esperando guagua Casi al salir de cuarto mayo Y ella a pesar de eso Estudió su carrera y todo Con su cría Y su cría hoy tiene 18 años Y mi amiga tiene 17 años más que su hija Tiene una relación increíble Y la hija está como yéndole bien Está con un polón Y hay una relación bien buena A lo que voy Cuando la vida te enseña Tan chica Es mucho más fácil quizás Tener la antena Para Para que te Para que te Para que Para que te pueda enseñar A ser una persona un poquitito mejor Y menos prejuiciosa Creo que Creo que además Lo que estábamos hablando Los hijos Ponte tú Los hijastros de mi amigo Sí Los hijos de la pichona Volviendo al tema Los padres Los cabros No son unos malos cabros Lo que pasa es que los hombres Cuesta más Educarlos que a las niñas Lo que le dice El ex de ella A los niños Bueno sí Obvio Lo que pasa es que son cabros Estamos hablando de gallos De gallos entre 14 y 16 años Es una edad muy complicada Son unos gorilas Son unos gorilas Son unos gorilas Los cabros Muy complicados Pero también los pueden envenenar A los 21 o 24 años Si es que viven con la mamá Sí O el papá Pero igual Desde el momento Cuando los niños Yo siempre he dicho Cuando los niños De tu expareja Viven solos El comportamiento es distinto Cuando viven bajo el mismo techo De uno de los dos Hay alguien que ahí no está feliz Que trata de De poner mal A la otra persona O sea Si les meten Si les meten caca en la cabeza Claro Obvio Pero lo que pasa Cuando tú por ejemplo Yo creo cuando uno ya está grande Uno también tiene como el Exactamente Se hace el criterio Dice por ejemplo Ya no tenés que estar maduro ahí Tenés que estar maduro Para decir Oye ¿Sabés qué? No es tan así como me lo están contando No es tan así como me lo están contando Lo que pasa José Miguel Es que aquí volvemos a lo mismo Tú eres un hombre raro Porque tú tenés Tú eres raro Tú no eres el típico hombre separado Que tiene conflictos Con la ex Tú tenías una mujer Y un papá mega presente De cuatro niños Claro porque tiene los hijos chicos Pero ojalá que durí Cuando tus hijos crezcan Claro Pero anda a saber Cuando los hijos ya sean adolescentes Ojalá que estés Todavía con tu señora Pero mira una cosa Yo Este es capaz de aguantar Al amante Mandarse un Mandarse un ¿Cómo se llama el pendejo? Por lo menos hasta Que tengas licio Sí Sí Tú lo dijiste una vez ¿Aguantarías que tu mujer Te engañara? No sé No, no Si me dice que te callarías Amarrado la red que tu casa Hasta que tu hijo tenga 16 años Ahí uno tiene que entrar En el tema del perdón Y anda a saber Lo que uno hace también Para que la otra persona Mire para el lado Si al final También hay responsabilidad compartida Pero espero no llegar a eso Tengo un buen matrimonio Gracias a Dios Me casé en el 2018 Sí, también puede ser 5 años José Miguel ya se rió en la fila Me casé cansado Ya, ya Sí Porque hoy día soy muy feliz En lo que estoy Que eres paz En tu relación Me dan lata los carrés O sea, tengo muchas cosas que Sí, quiero paz Exacto Es rico tener paz en la relación Pero te quería comentar otra cosa Es vital Yo cuando era chico Mis papás se separaron Eso Ya, yo tenía 4 años Y mi papá Bueno, por razones laborales Se tuvo que ir a trabajar Fuera de Chile Porque tenía que alimentar 4 niños Y la hizo súper bien Le fue increíble Mi mamá Nunca Esto es de las cosas Que yo agradezco Nunca Me habló Tengo recuerdos Mal de tu papá De que me hablaran Para ellos No solo eso Sino que mi mamá De repente nos ponía a los 4 Y con esos equipos así Eso Sony Y con un micrófono Lo enchufaba Y decía Vamos a grabarle un caseto A tu papá Para mandárselo A España Y los 4 le grabamos las voces Para que mi papá Tiene guardado eso Ay, qué emocionante Ay, qué orgullo Sí, a mí también Es que te prometo Qué cosa más linda El detalle Yo recibí esa educación Y debo agradecer De que mi mamá Nunca me habló mal De mi papá Ni mi papá Me habló mal de mi mamá ¿Tú dirías que tu mamá Siempre estuvo enamorada De tu papá? Chuta, no sé Porque yo era tan chico Ella nunca Realizó su vida No, mi mamá Mi mamá no realizó su vida Porque en el fondo Yo creo que Como que se encerró A protegernos a nosotros Yo por ejemplo Nunca vi a nadie Entrando en la casa De mi mamá Así como Oye, voy a salir Nunca 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 vi a nadie ¿Y tú crees que? Nunca tuviste padrastro Nunca tuve padrastro No sé si mi mamá A lo mejor salió con alguien Digamos Escondida Que probablemente Pueda haber pasado Y está bien Pero por Dios Que es importante Porque al final Cuando tú le hablas mal A esos niños Lo que decís tú Raquel A la larga Sí Siempre les queda Les queda Hasta que crecen Y se hacen su propio criterio Pero igual les queda Yo creo que es un daño Tú de ese tiempo Ya ese tiempo no vuelve Yo creo que es un daño ¿Y cuánto crees tú Que te influyó El hecho de haber sido Hijo de papá Separado Para el tipo de papá Que eres tú con tus hijos? ¿Hiciste en algún minuto? Sí Hice el link como O sea, me pasa que hoy día Pero insisto Yo con mi papá Me llevo súper bien Y lo entiendo Porque por ejemplo Yo me he sentido Muy identificado Cuando me pasó Todo lo que me ha pasado Y digo Tengo cuatro hijos En un minuto Cuando me pasó Lo de chacos Y dije Pensé como en mi papá Como que me fui para atrás Como mi papá joven De repente en Chile A lo mejor Tuvo posibilidad Y de repente Le salió una posibilidad Fuera de Chile Tenía que tomarla Si nosotros teníamos Que ir al colegio Teníamos que seguir comiéndote Mi mamá igual trabajaba Pero mi papá La tuvo que tomar Y el dolor de partir Compadre A trabajar a otro lugar Dejando a tus cuatro hijos Igual debe ser heavy Te sentiste A ver Yo siempre he dicho Que los hijos De papás separados Yo lo dije una vez En Canal 13 En Televisión Nacional Siempre tienen algo distinto A los hijos Que viven en familia ¿Por? Hay una formación distinta No sé Son como Como que algo Como que algo Siempre lo llevan Por eso te quería Mi pregunta va a esto ¿Alguna vez te sentiste Diferente Al tener Al ser hijo de padre separado Al ver a tus compañeros Cuando tú llegabas Y a las casas de ellos Llegaba el papá La mamá Se sentaban toda la mesa Familia constituía Que en las navidades Ponte tú Estaban todos juntos Con la abuela Y tú De repente viene el cuento De repartirse En los tribunales O la pascua por media Pascua a navidad con usted Año nuevo con la mamá Tal cual ¿Te sentiste? Emocionalmente sí Por ejemplo Me invitaran Yo me acuerdo Yo iba mucho a la casa De un amigo mío Y llegaba Y ponte tú En la semana Que la semana Es cuando mi mamá trabajaba Bueno mi papá estaba trabajando Y yo llegaba en la semana Porque jugábamos fútbol Rolamente llegábamos Hora almuerzo Y se almorzaba en la mesa El día de semana Un día Claro ¿Cachai? Que él llegaba El papá de él Llegaba a trabajar La mamá también Se juntaba Pero estaban ahí Eso como que emocionalmente Me pasaban cosas Así como de sentirme Sí Pero lo de los tribunales Nunca me pasó Porque afortunadamente Mis papás siempre Se llevaron bien En ese sentido Nunca fue tema ¿Cachai? Pero sí me pasa Que de repente Claro Yo de repente Tenía actuaciones En el colegio Veía como ya Llegaban los papás De los amigos Y yo decía Pues te irá a llegar Mi mamá a verme Porque mi mamá trabajaba Mi mamá estaba fuera del sitio Irá a llegar mi mamá a verme Y si no llega mi mamá Yo con el dolor de guata Entonces ¿Qué me pasa a mí? A mí Bueno Me decís La profesora Necesita hablar con nosotros A las ocho y media Yo voy a todas A todas A todas A todas A todas Y a veces con una lata terrible Pero voy a todas O lo acompaño al campeonato de fútbol Lo acompaño a todas Quiero que Quiero que mis hijos Por lo menos Los primeros diez años Sientan De que yo Estuve ahí al lado O sea Me encantaría pensar Que los papás De niños Que están en formación Tengan la misma Postura y forma De pensar Que tú Lo otro que le decía A mi amigo Hoy día hemos revuelto Los temas De una forma feroz Pero me gusta También de Pero obvio Me cacháis De querer a tus hijos Por supuesto Entonces tú Tiene que ser así Si no chao Tú te casáis con la familia O sea O pololeáis con la familia Y queráis o no queráis Entonces yo creo que La unar ahí Es muy importante Yo tenía una amiga Que pololeaba con un gallo Con padre que no tenía hijos Y ella tenía tres Mira Pololeó Pololeó Pensaron en algún minuto Ellos en tener tres hijos Finalmente cachó que el gallo Le puso el gorro Terminó Y hoy día pololea Con un gallo que tiene tres hijos Y ella tiene tres hijos Y me dice que lo mejor que le ha pasado Es que los dos están viviendo La misma etapa Entonces Oye ¿Por qué no te traía a tu hijo A mi casa Para que estén con los míos Y yo con los tuyos Hoy día vamos con ellos Vamos con ellos a tal parte Me parece que es mucho más Que simplemente Ese es el ideal El ideal Pero llegar a eso Como que cuesta Cuesta Como también ponte tú En las navidades Ya Ponte tú que el tribunal Te los da y a ti Ya perfecto Y a la navidad Tú siempre invitas al papá De los niños Para que pasen Y de repente hay mujeres Las ex Dicen Lo siento Pero tú Tienes que estar Las doce conmigo Entonces el papá Antes de llegar a las doce Que si yo Se tiene que parar Y uno se queda con los hijos Esperando a las doce Y esto Que nombraste Es que ahí está el tema El criterio Por eso Sí Es que además la Raquel Está diciendo Es una realidad Que para mi gusto Es bastante injusta Para los niños El tema de los tribunales Pero es la realidad Pero es la realidad Que la situación De José O de muchas parejas Que los ex Entienden Y se llevan bien Pero eso no es El 100% Exacto El 80% Es lo que yo estoy diciendo 100% Yo tenía compañeros Que efectivamente Eran como hijos De papás separados Y que llegaban Los papás se llevan Se llevan mal Y les transmitían eso ¿Cachai? Exacto Entonces claro Yo creo que también Se ha avanzado mucho Hoy día La sociedad ha avanzado mucho Pero algo tú decías De los tribunales ¿Qué decías tú? Sí Perdón Que ojalá Ojalá no hubiera No debiera No debieran llegar A sentencia Del tribunal O sea De partida La tutela compartida O los presupuestos Pero claro Lo bueno es que ahora Hay leyes que diseñan Que los frescos De raja Paquen su personal Sí, total Me parece fantástico Y contándosela por planilla Independiente Que ya que uno Eche la talla Si a mí me pasa esto Yo soy de la idea Que los niños Sí tienen que estar Con la mamá Yo no le pelearía Una tutela a mis señores Mis hijos tienen que estar Con su mamá Ahora hay papás Que están Pero fíjate que hay papás Que también son muy responsables Sí No hay que dejarlo Estoy de acuerdo Pero para mí la mamá Yo encuentro que la mamá O sea el hombre puede En el caso tuyo Porque hay hombres raros Como tú Que son papás presentes Me encanta Sí Pero no le voy a pelear A mi señora el día de mañana A mí me parece que ella Es la que tiene la prioridad Ahora si se genera La tutela compartida Maravillosa Ideal Bonito Pero para mí lo dijo Es súper importante Que esté con la mamá ¿Sabes que Jordi se crió Sin su mamá? Vamos a un